Estamos teniendo muchos turistas provenientes de Córdoba, Santa Fe, muy muchos de Rosario. Estamos esperando la próxima semana todo lo que es Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Y nosotros aparte trabajamos con muchos contingentes de turistas que están viniendo por lo general dos o tres colectivos al día. ¿Gente que viene por primera vez o gente que ya está habituada al esquí y a los deportes de invierno? La gran mayoría son gente que viene por primera vez a conocer la nieve. Gracias a Dios hemos tenido un muy buen comienzo de temporada. Las nevadas han superado todas nuestras expectativas. De hecho, habíamos perdido la costumbre a tanta nieve en el centro de esquí. Ya van tres semanas consecutivas que se están usando cadenas para poder subir a la montaña. Y bueno, nada, más que nada agradecido con toda la gente que siempre nos elige año a año. Yo soy turista por primera vez. ¿Qué me llevo de acá? Mira, podés llevarte el mameluco, botas y guantes para vestirte, pantalón, campera, botas y guantes. Esos son los combos completos que ofrecemos. Y si no, podés elegir por separado. Por lo general, una persona siempre tiene campera de abrigo, quieras o no, para mal o para bien, todos tenemos una campera de abrigo. Por eso pueden llevarse por separado las botas, los pantalones, guantes, si quisieran. ¿Se puede alquilar también equipos? Sí, 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 totalmente. Los equipos de esquí vienen con las botas y los bastones y el equipo de snow con la bota. ¿Viene gente mayor, vienen familias? Sí, sí, muchas familias. ¿Para los chicos pequeños? Para los chicos pequeños también tenemos la ropa arranca desde el talle 0 hasta el cuádruple XL y las botas desde el talle 23 hasta el 46. ¿En cuanto a los esquíes? Los esquíes, esos van por tamaño y la graduación de botas es la misma, a partir del talle 21 hasta el 47. ¡Gracias!